Muchos hemos escuchado alguna versión de la frase Japón es un país rico que no tiene recursos naturales, pero es una potencia económica. Partiendo del hecho de que Japón fue un país destruido después de la segunda guerra mundial, algo así como un país enicienta que termina convertido en princesa, la frase intenta darnos algún tipo de lección o fomentar la reflexión sobre por qué si ellos lo lograron sin nada, nuestros países que tienen esos recursos, es decir, que tienen lo que Japón no tenía al inicio, no han logrado desarrollarse y avanzar económicamente. Por eso el caso de Japón se nos muestra como un ejemplo a seguir para poder salir de la pobreza hacia el desarrollo, pero no todo es lo que parece. Mucho ha sucedido en Japón desde que esa frase se instaló en el imaginario público y se pensaba, y algunos aún lo piensan, que Japón se convertiría en la primera economía del mundo. A nivel económico, Japón no ha hecho más que deteriorarse desde la década de 1990 hasta convertirse en el país más endeudado del mundo. Con una deuda pública equivalente al 238% de su PIB, muy por delante del resto de países. Es curioso y hasta paradójico que Japón ocupe por un lado el tercer puesto en la lista de países con mayor PIB después de Estados Unidos y China, y al mismo tiempo lidere la otra lista, la mala, la lista negra, la de mayor deudor, superando a países como Zimbabue o Antigua y Barbuda. Japón se muestra como un país ideal al que muchos de ustedes desearían ir a vivir, un excelente sistema de transporte, niveles de delincuencia bajos, cultura y comida exóticas, organización y orden para todo y mil cosas más. Pero amigos, en este canal ya ustedes han aprendido que toda cara tiene una cruz, y ese país afronta problemas sociales muy serios, con tracción demográfica, suicidios, bajas oportunidades para las mujeres en el ámbito laboral y otros más. Soy Gabriel Bulgakov y en este video les voy a tratar de abrir los ojos sobre lo que es Japón, sin duda un excelente país que puede servirnos de ejemplo, pero es un país que ha venido a menos, con muchos problemas y retos sociales, económicos y geoestratégicos. El sol naciente poco a poco se va acercando a su ocaso, ensombrecido por China y otros países de la región, con los que no puede competir en parte por las deudas que arrastra de su pasado tormentoso, cuando unos pocos le vendieron la idea de que el ejército de su imperio era invencible y se embarcaron en una guerra, que aún hoy tiene consecuencias para ellos. Les hablaré de la cultura laboral japonés, algo impensable para nosotros, que somos amantes de vivir en un mundo muy familiar y social, y también hablaremos de dos problemas que lastran a esta nación, el bajo índice de natalidad y el elevado número de suicidios. Japón no es lo que les habían contado, y hoy aprenderán muchas cosas y se derribarán muchos mitos. Sin más introducción, empecemos. Decir como punto de partida que Japón era hace unos 70 o 80 años un país pobre es caer en un grave error. Venía de una época expansionista y mantuvo un periodo de guerra constante, primero con China y luego con Estados Unidos. Finalmente, Japón, tras la Segunda Guerra Mundial, perdió un 42% de la riqueza nacional y el 44% de la capacidad industrial, energía, instalaciones, maquinaria, etc. Durante algunos años, después de la derrota en 1945, la economía japonesa estuvo casi totalmente paralizada, con una severa escasez de alimentos, una elevada inflación y los efectos de un mercado negro generalizado. El país había perdido todos sus territorios de ultramar, incluidas China y Taiwán, de lo que ya les hablé en un video anterior, mientras su población sobrepasaba la cifra de los 80 millones. La demanda interna descendió con la interrupción de las compras militares y el comercio exterior se hallaba restringido por las fuerzas de ocupación aliadas, lideradas por Estados Unidos, cuyo ejército ocupó el territorio japonés hasta 1952. La reforma aplicada a Japón tras la Segunda Guerra Mundial contempló una reforma agraria que fomentó una mayor igualdad, eliminando a los terratenientes que no utilizaban sus tierras y creó una nueva clase de agricultores que sí la cultivaban. Se estableció un nuevo Código Civil por la Igualdad entre el Hombre y la Mujer. De igual forma, se hizo una reforma educativa que tuvo también un impacto importante. Quienes reunían aptitudes adecuadas y pagaban las modestas tarifas educativas podían llegar a graduarse en la universidad. Esto llevó a producir trabajadores altamente calificados y disciplinados. Fue así como Japón se convirtió en uno de los países con más altos niveles de alfabetización y todavía lo es y por eso es algo de admirar. También se establecieron la libertad de reunión, asociación y expresión, incluido el Partido Comunista. Se abolió el sintoísmo como religión oficial y se promulgó la libertad de culto. Como vemos, hubo cambios radicales. El milagro económico japonés se produce entre 1945 y 1991, en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial y hasta el final de la Guerra Fría, lapso en el cual la economía de Japón registró un crecimiento medio del 7%. Para que se hagan una idea, era la China de entonces. Después de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los países se convirtió en la guerra.